Hoy jueves 14 de noviembre acaba de salir la temporada 1 de Warzone y Black Ops 6 Y en este video te voy a explicar todo lo nuevo que va a estar llegando Antes que nada debes saber que esta actualización va a pesar mínimo 40 GB para tu juego Puede llegar a pesar incluso más Vamos a empezar hablando de Black Ops 6 Van a llegar 5 nuevos mapas de multijugador Hideout, Extracción, Hearlon, Hacienda de Black Ops 4 y una versión navideña de Nuketown Vamos a tener nuevos modos de juego como es el de Ranzak, un modo fiesta y algunos otros modos por tiempo limitado para estas vísperas de navidad Van a llegar nuevas rachas y nuevas ventajas al inicio y a mediados de temporada Para el modo zombies va a llegar un nuevo mapa que se ve increíble Ahora vamos a hablar de Warzone, ahí es donde llegan muchísimos cambios Vamos a tener un nuevo mapa de resurgimiento llamado Arena 99 Y vamos a seguir manteniendo el mapa grande de Battle Royale Urzikistan Y el otro mapa de resurgimiento, la isla de resurgimiento Va a llegar todo lo de Black Ops 6 a este Warzone Armas, rachas, ventajas, movimiento, van a cambiar las mochilas, nuevas skins, nueva forma de subir de niveles De hecho tu nivel va a empezar desde 1 así que te deseo mucha suerte para subir el nivel Y ya te subí otro video sobre prestigio por si quieres ir a verlo Porque debes de entender eso También vamos a tener un nuevo pase de batalla que ya te hablé de él ayer Nuevas skins y eventos especiales No te preocupes que esto solamente es un resumen de todo lo nuevo que va a estar llegando En algunas horas te voy a estar subiendo la review del pase de batalla y del Black Cell Cuál te conviene más También te voy a subir las mejores armas que debes estar subiendo Por ahora te puedo recomendar la Model L Créeme que ese arma va a estar destrozando dentro de Warzone Como su fusil te puedo recomendar la C9 Pero bueno eso es todo por este video Solamente quería hacerte un resumen de todo lo nuevo que va a estar llegando Quédate pendiente de los siguientes videos porque te voy a estar explicando mucho más a detalle Nos vemos en el siguiente video y déjame en los comentarios ¿Qué es lo que más te gustó de esta nueva actualización?